En los últimos años, la mujer nicaragüense ha desarrollado importantes roles en la sociedad, desempeñando liderazgo, capacidades y responsabilidades personales, profesionales y familiares. Todo esto gracias a la equidad de género. En la historia de Nicaragua, solo con este gobierno es donde marca la diferencia del empoderamiento de la mujer y los espacios de la mujer a nivel de todas las instituciones. La mujer dirigiendo la justicia, la mujer dirigiendo el Ministerio del Trabajo, la mujer en la educación, la mujer en la salud, la mujer en la policía, los espacios, los principales espacios de nuestro país los llevan a cabeza. Nuestra vicepresidenta, que es nuestro ejemplo, ha seguido una mujer alineada, que diario está pendiente de cada uno de nosotros. Cargos que antes estaban exclusivamente destinados para hombres, quien los ejerce y cómo los estamos ejerciendo. No solo es el espacio ganado, el espacio que mantene y el espacio que supera en cada uno de los roles que nuestro gobierno nos da. Las mujeres ahora tienen vivienda, las mujeres ahora tienen salud, las mujeres ahora somos parte integrante de todo el entorno de nuestra sociedad. En la Policía Nacional ha habido una gran apertura, hay un alto porcentaje de compañeras mujeres que de una u otra manera hemos sabido organizarnos con el tiempo. La comisionada general Vilma Reyes desempeña un cargo muy importante, quien en sus días libres aprovecha para cultivar orquídeas y realizar su rol como abuela. Me gusta cultivar orquídeas, sé cultivar orquídeas, las cuido, las siembro, las riego diario y me llena de mucha alegría ver cuando revientan las flores. Por ejemplo, ahorita es temporada de que las orquídeas están floreciendo, entonces en mi jardín y en mis árboles están floreciendo las orquídeas de diferentes colores. Tengo orquídeas moradas, rosadas y blancas, muy fascinas. El rol como abuela te vuelve más tierno, te vuelves a ser mamá pero del bebecito porque ya mis hijas ya están grandes, ahora yo tengo nietos y te revive esa ternura, ese amor, esa responsabilidad también que tienes como madre y como abuela. Reyes es una muestra del empoderamiento de la mujer nicaragüense dentro de la Policía Nacional, desarrollando labores que históricamente se habían considerado de hombres. Sin embargo, desde la llegada del gobierno sandinista al poder se han roto esos esquemas. Yo estaba en seguridad pública, nos tocó fuerte también seguridad pública, ahí es todo lo que es la vigilancia, el patrullaje, lo que son los planes, es el trabajo de los jefes de sectores. Cuando nos nombraron, nos dijeron, vas a asumir la dirección de tránsito nacional en un momento en donde la ocurrencia de los accidentes de tránsito iba hacia arriba. En este momento podría decirte que en relación al año pasado hemos logrado reducir en 17 los fallecidos, hemos logrado reducir también los lesionados y eso es producto de ese enfoque sistémico y de ese trabajo diario en donde más de 2.000 policías se tienden a lo largo y ancho de nuestras carreteras, hombres y mujeres. Dentro de las instituciones de gobierno a la mujer se le ha permitido ser protagonistas de principales cargos como ministras, diputadas, magistradas, incluso vicepresidenta, como lo es la actual compañera Rosario Murillo. Con imágenes de Joel Rizo, Xochilara, Noticiero 6. ¡Gracias!